Música 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 Sperto escolar, igual tu piel Ay, vach con mi maquete Sperto escolar, igual tu piel 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 Chido paisatras Hay paz con mi madre ¡Spea a ti ira, spea a cuscurar En un albónde ¡Spea a ti ira, spea a cuscurar ¡Spea a ti ira, spea a cuscurar En un albónde ¡Spea a ti ira, spea a cuscurar ¡Spea a ti ira, spea a cuscurar